Somos Anonymous México, nos encontramos siguiendo muy de cerca el caso de los porquis de Veracruz. Caso que no ha sido resuelto por las autoridades ministeriales por motivos confusos, un clásico en el estado de Veracruz. Desde que el licenciado Luis Ángel Bravo ha estado en el cargo de fiscal. Lo que decimos, siempre lo cumplimos. Es por esto que nos dirigimos a usted señor Luis Ángel Bravo para que consigne ante el juez el caso de los porquis de Veracruz. Le recordamos que usted es el defensor del denunciante, que usted debe velar porque cada uno de los casos que se encuentran en ese estado sean resueltos y con las pruebas suficientes, usted sin demora alguna debe consignar ante el juez al inculpado. No vele por los derechos de algunos niños ricos, que sin piedad destruyen la sociedad. Vele por los derechos de usted. Vele por dejar un buen recuerdo dentro del sucio pantano en el que convirtieron al estado de Veracruz. Muchos casos parecidos hemos encontrado en algunos servidores, bases de datos que al parecer fueron programadas por niños ricos y sin conocimientos en seguridad informática. Muchas veces contratan programadores analfabetas sin saber y sin pensar, solo por hacer favores a los amigos. Hoy nos indigna el caso de los porquis, pero también nos indigna usted Luis Ángel Bravo cuando declara ante la prensa que no cederá ante presiones. Le recordamos que usted ya no es defensor de niños ricos sin escrúpulos. Defensor de niños ricos fue su trabajo anterior. Como cuando defendió, usted, Luis Ángel Bravo a Sergio Figueroa Soto, un niño rico, acusado de matar a su madre, y a Uciel de Jesús Zarate, en la ciudad de Fortín, Veracruz, el 27 de septiembre del 2007. Usted defendió a este niño rico después de confesar haber sido culpable, después de que intentó quemarlos dentro de la camioneta Honda CRV con placa CICE-7323. Usted alegó demencia a favor del asesino para dejarlo libre ante el juez primero de primera instancia en Amadlan de los Reyes Veracruz. Hoy este asesino se encuentra purgando condena porque usted Luis Ángel Bravo no era fiscal de Veracruz. Este y muchos casos de este tipo serán publicados, casos de niños ricos de los que usted ha sido su abogado defensor. Evite decir que esto es político porque Anonymous no se vende, y al político que intente sacar provecho actuaremos de la misma forma en su contra. Hoy le exigimos consignar ante el juez a los porquis, le exigimos que se haga justicia en este caso. Hoy no solo Veracruz está indignado, estamos indignados todos los mexicanos por el actuar de algunos políticos y medios de comunicación enfermizos que callan o deforman la información, estos medios también son corruptos y serán expuestos. La programación ya está realizada, solo esperamos que consigne sin demagogia ni discursos a los responsables en esta semana. Somos Legión, no olvidamos, no perdonamos, esperamos. Anonymous México